Hacer cosas para que FPC de la República Argentina tengamos una idea de la inyección de la empresa. Hoy el litio es un producto, un cómodo, que va a ser próximamente un commodity. Están pensando ingresarlo a la bolsa como un commodity. Tengo que estar presente en esa reunión. Veinte años después, tengo que estar en el mismo hecho satisfactorio del gobierno de Catamarca promocionando la actividad. Hay una toma de decisión muy importante donde FPC en el día de hoy firma un acuerdo para incrementar la producción. Lo único que les quiero decir es que seguramente en el tercer ciclo cuando aumente nuevamente la producción no voy a estar presente. ¿O me traerá el auxilio de Rubén? Bueno, esto es un hecho de madurez política, evidentemente. El presidente, nuestro presidente de la Nación, cuando me propuso trabajar en este tema, me dijo que la minería debe ser para el Noroeste, el Nuevo Cuyo y la Patagonia como la sopa para la Pampa Búrgara. Y por lo tanto me dijo a trabajar, a respetar el país realitario y a tratar de consensuar una política que en todo el territorio rija para que empecemos a ganar confianza que Argentina la había perdido. Ahora, la confianza evidentemente para que hoy, esta empresa, el presidente el día de ayer estuvo en Estados Unidos, reunido con los inversores internacionales y dijo entre estas algunas cosas que saqué del día de hoy para que tengamos más claro con qué situación estamos. El presidente Macri decía ayer, la pregunta que me hacen acá es si las reformas van a ser con la verdad. Y les contesto que sí. Que por primera vez siento que los argentinos hemos aprendido de nuestros errores, que sabemos que hay que terminar con las estafas, la corrupción, represento los derechos de seguridad. En otro párrafo dice, esta distinción la merecen los argentinos que realmente creen en el futuro, que no se resignan y que creen que esta es la oportunidad para que el país se desarrolle. No van a encontrar ningún otro país con un potencial como el nuestro, tienen que estar apostando a la República Argentina. En otro párrafo dice, este es nuestro momento y no sería muy inteligente que Estados Unidos dejara de llegar a China, Europa u otras regiones que dentro de Argentina. El jueves cuando llegue a Buenos Aires vamos a tener la primera reunión con los gobernadores, a ellos les dije, este es el momento, es ahora o nunca. Bueno, estas palabras tan decisivas y tan determinantes, evidentemente hoy estamos firmando un tema muy importante y FMC que tome la decisión de quedarse prácticamente asegurando 20 años más la República Argentina, la tercera productora del mundo del litio que estamos hablando. Es un hecho de confianza. Confianza que no sé si hemos ganado todavía hacia adentro, pero es, tenemos una asignatura pendiente muy clara que es ganar la confianza, la minería de nuestro ciudadano, nuestro co-ciudadano. Para que con esa confianza ganada adentro salgamos a demostrar que podemos tener confianza afuera y que esto nos va a mostrar que vamos a seguir con una política de Estado que es lo que tenemos que hacer. Por eso es básico que trabajemos nación y provincia, más que yo siempre digo que la nación es la dueña al 100% de cero de los recursos naturales, porque la Constitución del 94 dice que las provincias son los dueños de los recursos, y es obligado que trabajemos en conjunto. Y es obligado que oficialismo y oposición de cada una de las opciones en las cuales se hagan minería disientan, pero busquen los consensos al fin para establecer la política en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. La política no es para que los dirigentes estén bien, es para que la gente esté mejor, y por lo tanto no queda ninguna alternativa de que oficialismo y oposición no trabajen más mucho más adelante, con transparencia y con eficiencia. Yo espero que no sea así. Estoy acá fundamentalmente, cuando dije que no iba a ser más secretario de Estado, porque tengo fe que creo que podemos, Nación y Provincia y Provincia, oposición y oficialismo, trabajar en conjunto por el bien de la sociedad argentina. Y la minería para Catamarca es un hecho muy relevante, y tenemos que acompañar ese hecho relevante de la Nación, sin ninguna chicana, sin ningún tema de interés, dejando el partido por encima, no, el interés es desde la sociedad, y para ese camino tenemos que ir. Yo quiero desterrar el dicho de todos los latinoamericanos que hablan de la Argentina, que todos deben conocer, pero voy a decir cuál es. Dicen que Dios ha sido muy equitativo con la República Argentina, porque le ha dado un territorio con todos los climas, porque le ha dado lugares para hacer producción y turismo muy importantes, le ha dado agricultura, le ha dado ganadería, le ha dado minería, le ha dado petróleo, pero para compensar todas esas cosas, puso a los argentinos adentro. Eso que a nosotros no nos debe resultar tan cómico, es lo que dicen comúnmente los países latinoamericanos de nosotros. Yo espero que esto no ocurra nunca más.